Hey mordodos, un saludo de GTA V Online, he acostado a unos chicos en una carrita Vámonos, lol que me paso Vale, 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 Johnny frena Y aquí estamos con una carrera de motos Y resulta que hay un parkour, vale Yo he tenido muy malas experiencias Ya en estas, por así decirlo En este sitio, así que voy a intentar Vale, no llegué Es que es muy difícil Vale, pero voy a intentar Limpiamente, que sería Yendo, no te caigas Vale, vale, sería Vale, no sé para qué responde Sería yendo por estas mini Barquitas, por así Mini barquitas, sabes Vale, este yo casi lo consigue Sería yendo por aquí Vale, a ver si es que es muy difícil Además es que es muy pequeño Tienes que conseguir, quedarte ahí Aquí estamos en un vídeo 2.0, por cierto Y mira, simplemente es hacer así Y pillas el punto, perfecto Así de sencillo, fácil Y nada más, vale, vale Aquí que hay que hacer Déjame visualizar Perfecto, aquí hay que hacer Un misaltito Ojo, ¿de doble? Uy, casi, vale No, 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 no Vale, vale, vale Hemos... Uy, me caigo Hemos aprendido que O lo haces doble O sea, o te pasas O poco Pero si lo haces Vale Como acabo de hacer ahora Que he hecho Medio Pues lo que pasa es que Te quedas ahí atrancado Y no puedes pasártelo Porque te quedas ahí atrancado Así que o te pasas Que ahora aquí Pasarte es súper complicado O sea, dudo que de uno Te pases a dos containers Así que tienes que ir haciéndolo Madre mía Vamos Poquito a poquito Tengo el punto Perfecto, vale Ahora si se supone Que hay que venir Por aquí Resulta que somos tres personas Y soy el único Que se lo ha pasado, vale Y ahora Por esta especie Vale, vale, vale Ya veo que os decidí O sea, es que no veía nada A ver Creo que tengo la cámara Vale, lo tengo a tope para atrás Que a tope para atrás es Lo que más me gusta Sinceramente, vale Vamos a venir por aquí Ahí lo llevas Perfecto Vale, ahí está Vale Iba a decir Y ahora aquí visualizamos Y sabes que me ha pasado Que hace un tiempo Que no juego GTA Y lo que pasa es que O sea, he pulsado Quería pulsar Pulsar el L2 Para frenar Vale Espérate Déjame ver Y había pulsado El R2 O sea Sí, sí Lo siento Muy penoso, vale Y ahora por aquí Hay que ir rectito Y aquí Aquí me la voy a jugar Aquí me la voy a jugar Yendo rápido Porque esto parece que tiene Una especie de como de Sitios para encajarse Así que voy a hacer así Vale Me ha salido bien Perfecto Y aquí se supone Que vamos a tener Que yendo tal que así Lo, 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 lo Una rampa Madre mía What the fuck Increíble Vale Vamos a ir lentitos Ahí lo llevas Y bajando poco a poco Ahí está Yo no estoy haciendo El cabellito ni nada Si levanta la rueda delantera Es por algo Vale, vamos Madre mía Que Y no pillo el punto No, no, no Si no pillo el punto Mejor, ¿sabéis por qué? Pues porque me iba a quedar Sin velocidad O sea Estaba yo haciendo Tal que así Ah, que sí que he pillado el punto Espérate que me el paso Vale, lo volví a pillar O sea Había pillado el punto Pero si me aparecía Solo un amarillo Pensaba que no Vale, pues nada Hemos pillado El punto Madre mía Mi batia ahí tirada Y aquí está la meta Madre mía Que garrita Más rápida, ¿no? Vale, pues nos ha costado Un poquito el parkour Lo que viene siendo Pero, hombre El parkour Era bastante difícil Y yo por así decirlo Bueno Aunque tampoco no tan En verdad Si lo controlas bien Pues a la Hay a la Más de cuatro intentos Todo que te cueste Vale, este tío como vemos Está por aquí ya Y nada Pues yo creo que aquí No vamos a expedir Estaba bastante guay Hacía tiempo que no jugaba Además en 2.0 Hacía más tiempo todavía Que nos traía un vídeo de GTA Y nada Pues como veo Que os me usan mucho Los vídeos de 1.0 Pues por eso Decido traerlos más Y nada Pues chicos De verdad Que los 2.0 Cuestan muchísimo trabajo En el editor de vídeos De hacer Mucho más que los otros Así que si os gusta Por favor Dejad un pedazo de like Que se agradecería muchísimo Y nada Por aquí nos despedimos Like, por favor de vosotros Suscribiros a la canal No quiero esperar Ni muy de más Nos vemos en la próxima Adiós